Hola, 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 buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están? Hola. Bien, gracias. Qué gusto vernos nuevamente, muchas gracias por venir a esta conferencia de prensa, gracias por estar aquí en este lugar, en la baraca, y estoy a su disposición, lo que quieran preguntar. Salomandra de Quienda Radio, del estado de Hidalgo, y bueno, pues muchas felicidades, muchas felicidades por estos cincuenta años, existe una reina, cuenta con todas nuestras admiraciones del estado de Hidalgo, y bueno, pues estábamos viendo hace unos días unos videos de los inicios de Guadalupe Quineda, muy estábamos encantados, estábamos platicando en una emisión radiopónica precisamente de su trayectoria, ¿no? Quisiéramos, si nos puede contar un poquito de esos inicios, cómo nos ve ahora a cincuenta años, y que estamos pues festejándolo, y también preguntarle por otro lado, cómo fue esa voz bellísima que tiene, si nos puede contar un poquito, y pues le deseamos mucho de eso. Muchas gracias. Gracias. Bueno, mira, ¿cómo veo a esa Guadalupe de los comienzos? La veo siempre con un gran respeto porque esa Guadalupe peleó siempre por un lugar haciendo las cosas en las que yo creía, confiando en lo que yo quería cantar. Tuve que esperar un buen tiempo de tocar puertas, diez años tocando puertas, diez años pidiendo que alguien creyera en mi proyecto, que alguien creyera en mi canto latinoamericano, porque yo crecí como buena estudiante de ciencias políticas en la UNAM, influida por toda esta corriente de color latinoamericana, y de canto nuevo cubano. Entonces, hasta que llegó el momento de que alguien quiso grabar lo que yo creía, pues me sentí muy feliz, y siempre respeté, no cedía ante la tentación de caer en un canto pues muy comercial o algo en lo que yo no creía. Entonces, la considero a esa Guadalupe una guerrera, una mujer que lucha, y me siento muy afortunada de haber permanecido leal a lo que yo creía. ¿Cómo cuido la voz? Como todos son sus problemas. Cuidando los de las corrientes de aire, del frío, no hablando mucho, me afecta más hablar que cantar. Tomando clases de canto toda mi vida, bueno, desde hace muchos años, tomé clases de canto, ahora que ya no tengo a mi maestra de tantos años, la maestra Karina Nader, ahora localizó en casa por los ejercicios que ella me daba. Y nada, pues, muy contenta y muy agradecida con el público porque estar aquí en la barata, que es una lectura. Yo leía el otro día una conferencia, un artículo, una entrevista que le hicieron al gran tenor Orlando Villazón. Y él decía que estaba en un momento de su vida, en su carrera, en que se sentía libre, en que decía, ya no tengo que demostrar nada, ya llegué a un momento de mi vida en que puedo decir, ya estoy en un lugar especial, ya grabé discos, he llenado teatros, he llenado lugares, y decía, y ya no tengo que demostrar nada, soy libre. Entonces, para mí, ahorita, esa libertad que me permite mi carrera de 50 años, me da justamente el lujo de poder venir a la maraca a presentarme con invitados tan especiales como los Panchos y la Zona de Santana. Aquí en frente, Juan Carlos de Rica con acudir. Es un gusto saludarla, Guadalupe Pineda. Felicidades por sus 50 años de trayectoria. Y mi pregunta sería, ¿cómo usted está preparando este show para beneplácito de su público? Y sobre todo, ¿qué se siente al compartirlo con invitados tan especiales como los Panchos y la Única e Internacional Sonora? Gracias. Pues mira, me siento muy, pues, un poquito nerviosa, porque con la sonora ya he grabado, le invitaron a grabar en su disco de 60 aniversario, y luego yo los invité a grabar en el disco que se llama homenaje a los grandes compositores. O sea, los admiro. La verdad que yo desde chica, desde niña, ellos son una institución de hace muchísimos años, igual que los Panchos, y son gente que yo admiraba, que yo oía sus canciones. Para mí es un lujo, es poder estar en ese lugar, tener ese nicho de canciones tan especial que representa la sombra santanera y los Panchos, por supuesto, que yo he cantado toda mi vida boleros. A la parte cantaba música latinoamericana, siempre canté boleros. Entonces, me siento muy contenta de compartir esto y feliz. La verdad es que es una aventura, ¿no? Ahora me estoy dando el lujo de hacer cosas que nunca había hecho antes. Cantar en un show con la sonora santanera, la Única Internacional Sonora Santanera y el gran trío legendario Los Panchos, resucito muy contenta. Gracias.